Llenos los, llenos los hermanos, llenos los. ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Lle pedido! Muy buenos días para todos, ¿cómo están? ¡Bien! Bien, miren, miren, dos cosas, dos cosas muy importantes. La decisión nuestra como administración municipal, a menos acá, es venir acá y en los nuevos departamentos, entendiendo la alta complejidad como Córdoba y Tocombo y Antioquia. ¡Bien! 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 Mi nombre es Jorge Salazar Hago parte de la multiletiva del hospital